En temas más amables, Justin Trudeau se ha convertido en un auténtico rockstar en el mundo de la política. En el Senado, todas, todas las senadoras peleaban por una fotografía con él. Vean nada más a empujones con tal de poder acercarse por una selfie, quizás por este boom. Pues han circulado leyendas sobre él. La más fuerte es que su padre biológico es el exmandatario cubano Fidel Castro. Hay imágenes, como ven en pantalla, que muestran un gran parecido físico entre él y el exmandatario cubano. Su padre, Pierre Trudeau, fue el primer ministro de Canadá en 1968, muy cercano a Fidel mientras gobernaba Cuba. Y por eso decían que la mamá de Trudeau en estos viajes entre Cuba y Canadá, pues tuvo un que ver con Fidel y de ahí el parecido con Justin Trudeau. Con este... ¡Gracias! 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 Gracias.